Buenas tardes, estamos en Buenavista Quindío con María del Mar Castellblanco, Alejandro Salazar y la empresa Quindío Aventuret cámaras estoy con ustedes con María dos tres cuatro cinco cuatro ocho ocho dos doce María, ¿cómo te sientes? bien, susana para la cuenta de tres un pasito atrás y también muy bueno, muchachos, seguro nos vemos en rato, familia una mano no te agarren de mano solo cuatro uno dos tres vamos, María ¿Cómo vas a acusar ahí, Nuro? Listo, quedas con la venta. Listo, quedas con la venta. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!